por favor que nos ayuden a identificarlo que usted cree que esta gente que salió a dar palo a reprimir a intimidar va a ser aquí en eeuu dígame que usted cree que va a ser dígame la gente que está planificando ir a hacer la contramarcha a la contramanifestación contra carlos lazos este fin de semana dígame que usted cree que va a ser este tipo de agente porque ya puentes de leche dijo públicamente que ellos van a contar con una seguridad un grupo de respuesta rápida que va a proteger a los manifestantes quienes son ese grupo de respuesta rápida vamos a pedirle la identificación y la y cuando entraron al grupo de respuesta rápida que van a estar allí con carlos lazos para que usted vea que la mayoría acaba de entrar por la frontera cuánto me da por eso cuánto apostamos para eso es que están entrando esta gente y recuerde lo que le he dicho la idea de permitir todos estos agentes aquí en miami es poner a bajar cubano contra cubano ya no en las redes ya no lo que le dijeron ya lo que no no me gusta físicamente agredir un cubano al otro allí intimidar violentar en la propia sede del exilio cubano para que para desprestigiar a los cubanos libres para decir que los cubanos libres son cobardes que vinimos aquí los machucamos aquí no pasa nada y la gente que está convocando la contramarcha la contra protesta tiene que estar atento de esto porque la idea es provocarlos a ustedes y la idea es crear una situación física una situación de violencia entre los dos grupos de cubanos o o desde este programa se lo advierto a la gente que está convocando a todas esas manifestaciones a todas esas protestas y no lo hago con el fin de que no se manifiesten háganlo manifiestense háganlo como ustedes quieran estoy alertando de que no se le puede hacer el juego a la dictadura cubana permitiendo caer en violencia física no se le puede hacer el juego porque estarían ganando terreno se lo advierto a todos los amigos apasionados de manuel milanés de la fantu y de todo esto que ya están convocando a salir a la calle y lo advierto en este tono y lo advierto de cómo lo advierto porque después manuel milanés lo va a malinterpretar como ya ha estado malinterpretando lo de la valla en la 826 que dice que yo me dediqué a hacerle memes a la valla y que yo me dediqué a tentar contra la valla porque manuel milanés no come no duerme no vive pensando en mi amor yo no le hice meme a la valla los memes que yo puse aquí de la valla son memes que están en las redes y yo aquí dije mira ahí está la plataforma si usted quiere donar done yo lo que no creía que una valla donde mencionan a hugo cancio sea producente porque no están haciendo ningún tipo de contra propaganda le están dando propaganda le están dando cartel le están dando exposición ya luego cambiaron la valla ya vi que hay otros diseños felicidades ya consiguieron el dinero ya van a poner la valla felicidades por esto pero sáquenme a mí sáquenme a mí de esa competencia que ustedes tienen de iniciativa 1 iniciativa 2 sáquenme a mí hagan ustedes lo que quieran pero háganlo bien porque lo que no se puede es que cada vez que surge una iniciativa de algunas personas siempre al final de la jornada atenta contra la causa y contra todos los exiliados porque si ahí se da una piña cera el domingo van a decir los representantes del exilio no van a decir manuel milané y sus cuatro amiguitos por eso es que lo advierto porque cuando generalizan ahí nos meten a todo y entonces no todos somos iguales y no todos pensamos de la misma manera por suerte todos tenemos el mismo objetivo por suerte entonces vamos a trabajar para conseguir suerte muchachos en la contra manifestación y suerte a todos ahí está la ley del gobernador de santí donde se puede empezar ya a trabajar para evitar que puentes de leche y que todo este tipo de organizaciones pues hagan su proselitismo y hagan su influencia comunista dentro de la ciudad de mi ya está la ley firmada por el gobernador ya se puede comenzar a usar